amigos amigas miren aquí tenemos una 2007 Ford Explorer y aquí el jovenazo va a remover el alternador ok así que aquí el jovenazo les va a decir cómo les va a explicar cómo se hace para removerlo solamente ok ok para empezar ocupamos irnos hacia la batería y quitar el negativo o el positivo negativo positivo cualquiera de las dos para que cuando quitemos el alternador no haga tierra después de ahí nos venimos lo que es el tensionador y con una ya con una matraca para que ustedes tengan flexible o no flexible y es que esta es la entrada para aflojarla estos octavos ya lo que hicimos es ingresamos ingresamos y buscamos el lado el lado que se va para aflojarla es la que está este tensionador un poquito dura tampoco quito dura bueno así porque si no se han reemplazado de enfrente del enfrente lo que es del enfrente del carro es país de para mano izquierda ya las las sacas las sacas con cuidado y ya solito sale ya quitándola entonces ya deja la matraca ahí porque la vamos a volver a usar otra vez ya así cuando vuelvas a poner alternador no sabes cómo va la la banda puedes irte a google o si tienes el holder a buscar la buscar el diagrama de la banda ya que se removió de ahí pasamos a quitar lo que es la tierra la tierra para que quede este para empezar a quitarla es esta mire esta es la tierra ese tiene un ganchito yo puedo usar ese desarmador para que cuando clavarlo pueda abrirlo desatornillarse después y cuál es este siempre es bueno que tengan un desarmador delgadito o de gancho para poder quitarlo rápido miren ya vieron se quita rápido ya en esta parte lo que es el conector es un 10 es el condado 10 Cualquiera Lo que quiero decir es que cualquiera Persona que lo quite Que sea mecánico Está prendiendo Va a tener diferente herramienta Diferente herramienta, diferente marca Lo importante es que tengan la llave La llave adecuada que es para cada Este tornillo o tuerca que tienen que quitar Ya después Que ya quitamos lo que es Las corrientes y tierra Ya pasamos a quitar Lo que son Los tres tornillos que son 15 Aquí les voy a enseñar un poquito donde están los tornillos Son este Es uno Miren Uno de arriba Y de aquí son dos Que es esta parte de aquí Uno y el otro acá Son tres Son tres Tres tornillos que se van a remover Y si es primera vez pues con calma ¿Verdad? Si con calma Es 13 Este tornillo es 13 Para los que tienen racha Está empezando a usar la racha eléctrica Nunca la hagan esto Cuando sea Sea en algo grande Torquenlo primero con la mano Pero agarrando de aquí Entonces ya le dan vuelta con la racha Voy a poner aquí Para que ustedes puedan ver Como le hace el ¿Me puede explicar un poquito la razón por la cual hace usted eso? Cuando va a quitar los tornillos Así con la matraca Ok La razón es que Para los que tienen De hecho Todos trabajamos diferentes Aún Yo he visto mecánicos Que quitan los tornillos con racha Que hagan el impacto Lo que pasa es que Esta herramienta fue hecha para ello Pero del impacto que hace Como es de batería Recuerde que es más frágil Que la que es de aire La de aire no hay problema Porque es de aire Tiene la potencia más grande Entonces recuerdo que Ese es de plástico Y lo que tiene adentro Es más frágil Entonces Lo que siempre recomiendo Es siempre Los tornillos grandes Aflojarlas Y ya torquedas Aflojarlas Con la matraca Ahora Cuando se trata De un dado Como ejemplo 10 Como ejemplo En esta parte Si Es bueno Empezar Aflojándole Cuando son cosas pequeñas Como 10 Tornillos 8 Tornillos 8 De media Pero ya cuando se trata Tornillos como 15 13 largos 9 16 Entonces ya es bueno Torquearla Y si ve que está muy duro Entonces ya usar lo que es La matraca Para aflojarla Porque si no Echamos a perder la matraca Es muy buena Es muy buena observación Y lo que estoy poniendo aquí Es para Digamos También los Ahí está Los principiantes También para que vean Cómo Cómo se hacen las cosas Más que nada Con calma Verdad Mire aquí ya Ya removió El alternador Ahí está Verdad Ya lo removió Paso a paso Aquí es donde va El alternador Ahora Otra cosa En lo que es en la tierra En esta tierra Esa tierra Esa afloja Entonces yo les recomiendo Que se la cambien Que se la cambien Para que le quede Lo que es Cuando entra presión Ya esta Se dan cuenta Miren está afloja Y eso hace que también Pierda 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 Tierra Y eso hace también Que el alternador Empiece a bajarse Entonces les recomiendo Que se la cambien Para que le quede bien Ok Entonces este Así es como se remueve El alternador De hecho Quiero preguntarle Una pregunta Aquí al mecánico Y quiero agradecerle Por su tiempo Verdad Por permitirnos grabar Este video aquí Pero si quiero Preguntarle algo Para ustedes Esto es para ustedes Que son nuevos Haciendo esto Y que quieren quitar Este alternador En su carro Que tan grande Es la importancia Del cable De la batería Porque se debe De desconectar El cable De la batería Para hacer este trabajo Por favor Cuando Tu quitas Un stare Un alternador Ok Y no lo desconectas Cuando tu vuelves A conectar Para atrás El alternador Y no te das cuenta Y lo que es Lo que es El conector Pega En fierro Haces tierra Haces corto Para que me entiendan Y eso Y eso hace Que produzca Que puede ser Que quemes Fusibles Hasta dañe La computadora Entonces Todo tiempo Todo tiempo Es bueno Desconectar La batería Así cambias Un alternador Cambias Una marcha Para que te evites De cortos De fusibles Quemados O hasta la computadora Recuerden Que la que recibe La señal fuerte La computadora Para estos Transfusibles Porque corta La corriente Pero A veces La computadora Está sensible Y llega a dañarse Mejor Para evitarse Para evitarse Eso siempre Todo tiempo Desconectar La batería Cuando cambien La marcha O alternador Les recomiendo Eso Para que se eviten Problemas grandes Y después No tengan que lamentarse De que Tienen que cambiar La computadora O la caja De fusibles Y eso es Siempre recomendable Todo tiempo Sea Negativo O positivo Desconectenlo Perfecto Bueno amigos Este Una vez más Quiero darles Gracias por ver Nuestro Nuestro canal Ver nuestros videos Como ustedes vieron Este Desconectar El alternador Quitarlo Es No es una cosa Del otro mundo Es algo fácil Pero si lo van a hacer Sigan el proceso Háganlo bien Y siempre Recuérdense Hay que tratar De hacer las cosas bien Para no estar gastando Dinero En lo que no tenemos Que gastar Y quiero darle gracias Aquí a nuestro amigo Mecánico Nael Una vez más Gracias por su tiempo Por este Permitirnos grabar Este video Así que amigos Este es una 2007 Ford Explorer 4.0 Pásenla bien No me despido Sino Hasta el siguiente tutorial Con más información Y nos vemos pronto Con otro video Así que pásenla bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!